Hola amigos bienvenidos a este canal JCA ecosistema hoy día vamos a hablar de qué es lo que es un PWM en realidad un sistema que se inventó para bajar el consumo cuando uno quiere variar las corrientes o la tensión en algún circuito ahora les voy a explicar por qué se inventó y cuáles son las ventajas que tiene que lo que es un PWM ahora lo voy a hacer acá entonces P-W-M las siglas en inglés es Pulse with Modulation y traducido al castellano o al español es modulación por ancho de pulso si nosotros tenemos una corriente o una tensión supongamos acá le vamos a poner más B y queremos que en este punto tenga una corriente más chica que le podemos más B le voy a poner B Baja normalmente no se utiliza la B Baja pero supongamos que acá tenemos 12 volts y queremos obtener acá 6 volts y se saca la tensión de un punto de la resistencia y se saca la tensión de un punto de la resistencia nosotros variando este esta resistencia el punto de salida una parte de la corriente la derivamos a masa y el resto lo obtenemos en el otro extremo en el punto medio esto se llama potenciómetro o divisor de tensión muchas veces se hace un divisor de tensión de esta forma se pone una resistencia arriba el punto donde vamos sacar la tensión y otra resistencia abajo exactamente igual que un potenciómetro con la diferencia que está fija le llamamos divisor de tensión si acá tenemos 12 volts y acá va a salir 6 va a depender de la caída de tensión que hay entre estas dos resistencias bueno cuál es el inconvenientes que tiene este sistema que la corriente que usted está entrando por este lado tenemos que drenarla un poco a masa para evitar que se vaya al extremo central que es donde queremos bajar la tensión este sistema produce calor porque estamos consumiendo el exceso de corriente para que en este lado tenga menos tensión bueno voy a borrar estos estos dibujos circuitos y vamos a volver a explicar lo que es un potenciómetro dijimos que el potenciómetro es una resistencia a masa y de una parte de la resistencia que puede ser el medio más arriba más abajo sacamos una tensión variando en qué punto tomamos la salida vamos a tener acá una variación de tensión dijimos acá hay 12 volt podemos tener 6 volt 5 volt 2 volt depende la posición que tenga el cursor del potenciómetro pero esta caída de tensión que generamos este lado no es gratis es exactamente lo que estamos quemando a masa entonces si nosotros queremos ahorrar energía tenemos una tensión acá de 12 volt queremos sacar 6 volt teóricamente tendríamos que ahorrar la mitad pero no se puede no lo estamos haciendo porque esto lo estamos derivando explicado de otra forma supongamos que es un caudal de agua que viene por acá y nosotros queremos disminuir ese caudal que hacemos derivamos una parte para otro lado y lo que sobre indefectiblemente voy a tener menos caudal de este lado la analogía que siempre hago con el agua si usted tiene acá un caudal por ejemplo de 10 litros por minuto y queremos acá 2 litros por minuto tenemos que derivar una parte hacia abajo que se pierde para acá tener 2 litros por minuto qué quiere decir con esto que acá no varía en absoluto la entrada simplemente la estamos desperdiciando para lograr bajar la tensión en el potenciómetro pasa igual desperdiciamos la energía mandando la masa al negativo mandamos la energía masa la energía que funciona de entrada es exactamente siempre igual aunque acá saquemos menos voltaje porque lo que le falta a este lado lo estamos quemando por qué le explico todo eso porque el sistema de PWM elimina ese gasto innecesario en calor que sería en el caso de la resistencia o en un potenciómetro cuando usted quiere manejar corrientes muy altas el potenciómetro o el derribador sería de un gran consumo y en realidad no se ahorra nada no se ahorra nada que es lo que es el PWM bueno primero vamos a hablar de un sistema cartesiano donde tenemos una onda modulada que es en definitiva el PWM supongamos que acá tiene un tiempo en segundo un segundo lo voy a hacer exagerado porque son microsegundos un segundo dos segundos tres segundos en realidad esto se usa el microsegundo pero se los voy a hacer en un segundo para que usted interprete nada y acá la tensión un volt cinco volt diez volt quince volt supongamos que tenemos una una corriente que es de cinco volt va a estar en este punto acá si la corriente es continua se determina en esta forma durante que va transcurriendo el tiempo la corriente se va a mantener en cinco volt bueno en el sistema PWM esta corriente no es continua se corta inmediatamente se corta se va a cero transcurse un tiempo supongamos acá un segundo le volvemos al corriente llega al punto cinco y va generando una onda cuadrada vuelvo a explicar el tiempo que está encendida la corriente la tenemos en este lado x y acá tenemos y supongamos que tenemos cinco volt durante un tiempo de un segundo se corta después hay un tiempo que no inyectamos ninguna corriente después la volvemos a inyectar otra vez cinco volt vuelve a subir se mantiene durante un tiempo baja porque la cortamos que quiere decir con esto lo vamos inyectando y cortando sucesivamente la frecuencia significa la cantidad de veces que cortamos y desconectamos la corriente de esta forma podemos manejar como si fuera un potenciómetro la energía yo acá le puse un segundo segundo tres segundos pero en realidad son tiempos muchos más cortos son milisegundos ya entendiendo que lo que es una onda cuadrada una onda cuadrada es una cantidad de es una onda que tiene esta forma cuadrada porque porque se prende y se apaga se prende y se apaga y queda un espacio entre la cantidad de conducción y la cantidad de no conducción este espacio es la cantidad de energía en ese momento de cinco volt acá hay cero energía la volvemos a inyectar aparece esto acá hay cero energía la volvemos a inyectar y aparece esto bueno ahora voy a gozarlo esto ya sabemos lo que es una onda cuadrada vamos a volver a hacer el sistema este y vamos a aplicar una onda cuadrada de una frecuencia determinada supongamos que acá tenemos 10 volt inyectamos corriente cortamos tenemos tiempo sin corriente volvemos a inyectar un tiempo con corriente cortamos volvemos a dejar esperar un tiempo volvemos a inyectar cortamos y así sucesivamente vamos logrando una onda cuadrada acá hay 10 volt pero como hay sucesivos espacios donde no inyectamos corriente en definitiva la salida va a ser menor a 10 volt 10 volt va a ser mayor que la salida que vamos a tener porque porque hay mucha frecuencia donde hemos estado cortando la energía el sistema de pulso es este que estoy explicando y modulación de pulso es cuando nosotros variamos el ancho del pulso que es donde está lo fundamental eso sería modulación por ancho de pulso un PWM nosotros ahora para cambiar la tensión que sale en este extremo dijimos que va a ser siempre menor a 10 volt porque la estamos cortando si nosotros hacemos esta onda más larga fíjense lo que ha pasado acá estamos más tiempo encendido y menos tiempo apagado de esa forma vamos aumentando la tensión va a ser siempre menor a 10 volt pero la podemos variar desde cero que no inyectamos nada hasta una onda donde el tiempo de inyección es muy finito esto después lo vamos a ver en un osciloscopio acá la tensión que sacamos es muy baja porque los tiempos de encendido son muy cortos y los tiempos de apagado que son los espacios en blanco son muy largas si hiciéramos al revés con tiempos de prendido muy largo y apagado muy corto y prendido muy largo vamos a tener una tensión muy parecida a los 10 volt porque el tiempo que apagamos en realidad es muy pequeño qué conclusión llegamos con todo esto que modulando el ancho de pulso sea más largo o más corto vamos a variar la tensión y de esa forma no necesitamos quemar la energía que entra como les expliqué recién con el potenciómetro esto es muy interesante verlo en un osciloscopio que yo ahora la próxima el próximo vídeo o un vídeo que haga inmediatamente después de éste voy a mostrarlo en un osciloscopio como varío el ancho de pulso y cómo va a variar la tensión de este lado el sistema de modulación PWM lo único que hace que es muy importante lo que hace es es variar la corriente desde 0 hasta 99% porque si no es sin frecuencia si fuera el 100% tendría que ser una corriente continua sin cortes acá que es sin frecuencia de acuerdo a la altura y al voltaje en este caso si hay 10 bolas acá y queremos hacer una corriente una corriente directa sin cortes es esta y si hacemos una corriente con cortes muy pequeños para hacer muchos espacios un corte de esta forma nosotros podemos variar la corriente sin pérdida de energía entonces el sistema PWM significa modular el pulso el ancho del pulso para obtener una corriente variable del otro lado sin necesidad de usar un potenciómetro este sistema se usa mucho donde hay potencia porque usted no necesita quemar la energía y la energía que consume es solamente la que necesita en el caso del potenciómetro como explique recién la energía de entrada es la misma se quema lo que sobra y utilizamos una parte mientras más quemamos menos sale del otro lado pero que pasa la energía de entrada siempre se está consumiendo la misma en este caso del sistema PWM usted consume solamente la que necesita porque estoy cortando en forma sucesiva esta se llama frecuencia la cantidad de veces que encendemos y apagamos el equipo los equipos de PWM trabajan en una frecuencia que está determinada por la cantidad de veces por segundo que puede variar 150 GHz, 200, 1000, 6000, 8000, 10000 la frecuencia no es tan importante solamente la cantidad de trabajo que hace cada pulso que puede ser muy corto o muy largo si es muy corto achicamos la salida de corriente si es muy larga podemos llegar al máximo que tenemos acá a 10 W bueno amigos espero que podamos entender bien que lo que es PWM modulación por ancho de pulso para lograr corrientes distintas sin quemar energía voy a hacer un vídeo donde voy a explicarlo con un osciloscopio para que esto se entienda un poco mejor y voy a hacer unas demostraciones prácticas con un motor con un foco donde le vamos a variar la intensidad del foco o la velocidad del motor siempre usando el sistema de modulación por ancho de pulso amigos esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan entendido y lo van a entender más en el próximo vídeo hasta la próxima y muchas gracias por suscribirse y estar atento a mis a mis vídeos chau hasta la próxima Música